Hola, buenas noches Javier, ¿cómo estás? Bueno, está usted en lo cierto, la Constitución les ampara. Tengo entendido que ya están organizando una plataforma para iniciar acciones judiciales, ¿no? Sí, nosotros sabemos que la Constitución nos ampara, lo que parece ser que este gobierno sociocomunista pues o no sabe o no lo quiere saber. Entendemos que nos protege la ley y por tanto si nos hicieran nuestros negocios el Estado está obligado a indemnizarnos. Por ello se ha creado una plataforma, que la han creado varios hosteleros, principalmente de Madrid, hosteleros y comerciantes y de otras muchas partes de España, que va a plantear una demanda millonaria contra el Estado a través del despacho Cremades Calvos Hotel o de Madrid. Y bueno, en eso estamos. Yo me he unido como uno más para poder exigir lo que creo que nos corresponde por ley. Ustedes están haciendo un llamamiento para que todos los hosteleros de España que lo deseen se puedan informar o incluso puedan incorporarse a esa plataforma. Creo que han habilitado hasta un teléfono, el 911 426 4050, que vamos a mostrar en pantalla por si algún hostelero está interesado. ¿Cuál es la propuesta que usted les hace a todos los hosteleros de España? Bueno, mire, yo creo que de verdad lo tenemos todo perdido. En estos momentos, si no hacemos nada, lo tenemos todo perdido, porque con los negocios cerrados no vamos a conseguir nada. No sé, a mí yo entiendo que se nos ha abierto una puerta a la esperanza con esta demanda y lo único que hay que hacer es llamar a este número de teléfono que habéis puesto, que es el del despacho Cremades Calvos Hotel, y ahí ellos les informarán a todos los hosteleros qué documentación es la que hace falta presentar para poder presentar la demanda. Claro, no sirve decir que he tenido pérdidas de 15.000 euros. Hay que demostrarlo, lógicamente. Pero vamos, con todo el tiempo que llevamos cerrado, creo que todos podemos demostrar el daño injustificado que nos están haciendo. Sí, mucho me temo que lo difícil no va a ser demostrar el daño y el quebranto causado y el lucro cesante y las pérdidas y la miseria y ruina que han cosechado. Pero está claro, la Constitución lo dice bien claramente, si es una orden del gobierno el que les obliga a cerrar, les tienen que indemnizar. Es decir, tendrán que destinar una partida económica a tratar de ayudar a esos daños que les han causado a ustedes, ¿no? Absolutamente. Es que yo no voy a entrar más a valorar en el tema sanitario, porque yo no soy médico, yo no juego a los médicos como hace otra gente. Yo no voy a entrar a valorar. Yo, por supuesto, estoy seguro, estamos padeciendo a nivel mundial una pandemia que, bueno, pero que por desgracia nos ha tocado en España con el peor gobierno del mundo y por eso somos el país que estamos más afectados. Eso no se puede negar. La evidencia está ahí, pero nos han demonizado totalmente a la hostelería como si fuéramos los únicos responsables y realmente somos las principales víctimas. Porque en la hostelería no se está contagiando, como se está diciendo. Hay unos estudios que calculan que es un 2% y, sin embargo, los transportes públicos siguen funcionando, las compañías aéreas dando servicio de abordo, en los aviones, en fin, es una auténtica vergüenza. En los propios domicilios, los hijos van a visitar a los padres, a los abuelos, los contagios, todo viene por ahí. La hostelería, yo no te voy a decir que no haya algún restaurante, algún bar pequeñito que no cumplan el aforo, eso es imposible. Somos más de 400.000 bares y restaurantes en España, pero no se puede demonizar a todo el mundo. Hay muchos otros muchos que tenemos unas grandes terrazas, unos espacios abiertos. Yo, personalmente, me he gastado mucho dinero en poner unos paneles separadores entre mesas para que no haya contagios. No sé, yo creo que la solución no es el cierre. Creo que se han equivocado, pero gravemente, gravemente. Y el daño que han hecho a la hostelería es tremendo. Nadie habla de los suicidios que está habiendo en España en el último año, principalmente muchos de ellos de hosteleros, que es que no tienen dinero para llevar a casa. Esta misma mañana hemos visto un señor que ha intentado suicidarse en el Tarragona porque le han cerrado su bar, no tiene dinero ni para pagar el alquiler de su piso. ¿Quién se está preocupando de esto? Nadie. Nos han dejado abandonados. El gobierno nos ha dejado abandonados. Y muchas comunidades autónomas, ojo, muchas comunidades autónomas cobardes, de todos los colores. Don José Eugenio, yo creo que los hosteleros tienen que echar un vistazo a sus pólizas de seguros. Lo digo porque ayer mismo, en este programa nuestro, informábamos de que un juez de Gerona ha obligado a una aseguradora a indemnizar a una pizzería porque en su póliza de seguros hablaba de interrupción de la actividad. Es probable que quizá ustedes, en las pólizas de seguro que tengan, puedan también encontrar algún elemento, ¿no? Bueno, yo particularmente la tengo. Yo esa cláusula la tengo. De hecho, mi abogado ya está hablando con mi compañera de seguros, pero desgraciadamente no es una práctica habitual. No todo el mundo tiene esas cláusulas. Claro, cuantas más cláusulas, más coberturas tengas, pues la póliza también te sale más cara, ¿no? Yo tengo un negocio muy grande y después de lo que me pasó hace años, como bien sabes, con el tema de la ley anti-tabaco, pues quise protegerme un poco en este sentido. Y yo personalmente sí la tengo, pero habrá mucha gente que no. Desgraciadamente. Bueno, de todos modos, recomendamos a todos los hosteleros que echen un vistazo a la póliza, por si acaso. Bueno, usted ya está acostumbrado a liderar protestas y a las represalias consiguientes. Usted ya ha dicho que mañana abre, sí o sí, sin esperar a que se tomaran las decisiones en la Junta de Andalucía, tanto si prorrogaba como si no prorrogaba el cierre. ¿No tiene miedo a que nuevamente puedan ponerle la diana en usted y puedan tratar de perseguirle y acosarle, como ya han hecho en otras ocasiones? No, en absoluto. Yo no sé lo que es el miedo, la verdad, sinceramente. Es que me da igual. Cuando creo que tengo la razón, lucho por ello. Por eso siempre me estoy quejando, porque las injusticias no me gustan. Y yo lo tengo claro. Yo voy a abrir mañana, bueno, igual que todos los hosteleros aquí de la zona, porque nos van a permitir abrir. Pero yo lo que tengo claro es que si la semana que viene vuelve a cambiar la normativa, yo no pienso cerrar. Mientras no se me indemnice, yo no puedo cerrar. Lo siento mucho. Yo cumpliré con todas las normas de sanidad, de aforo, de distancias, de higiene, todo lo que sea necesario, porque no nos tenemos que olvidar de que tenemos una pandemia encima. Pero, desde luego, mi familia, mi empresa, tiene que vivir. Y yo voy a luchar por ello. Pues le deseamos mucho éxito en esa lucha. Le agradecemos que haya enarbolado ese artículo 33.3 de la Constitución, que dice que si el Gobierno les obliga a cerrar, les tiene que indemnizar. Y les deseamos lo mejor, no solamente a usted y a los suyos, sino a todo el sector de la hostelería en España. Don José Eugenio, Díaz Camisón, dígame. Javier, te diré que la pena es que no tengamos más ayusos en España. En Madrid estáis fenomenal. Tenéis a alguien que por lo menos sabe y valora lo que es levantar una persona todos los días y tener empleados, no con otros políticos que como no lo han hecho nunca, viven del cuento, pues no lo valoran. Ole, ole por vuestra presidenta, de verdad. La verdad es que sí, hace unos días, incluso los hosteleros del barrio de Gracia, donde el voto independentista es enorme y prioritario, en el barrio de Gracia de Barcelona, se manifestaban gritando Ayuso, ven aquí, Ayuso, ven aquí. Fíjese usted. Sí, sí, sí. La verdad es que la presidenta Díaz Ayuso está planteando una buena política para contener la enfermedad sin paralizar la actividad económica que es el motor de nuestra vida, a fin de cuentas. La empresa no puede parar ni en época de guerra. José Eugenio Arias Camisón, asador Guadalmina de Marbella, mucho éxito y muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, Javier, a todos. Un abrazo. Un fuerte abrazo.